Se auguraba un inicio difícil, pero Pumas se repuso de la mala imagen de pretemporada y obtuvo su primera victoria del torneo al vencer 1-0 a Pachuca gracias a un golazo de Nicolás Castillo. El delantero chileno volvió a tomar parte de un partido de liga y demostró, una vez más, que su presencia en el equipo marca una gran diferencia, pues no se limitó a atacar, sino también a defender cuando era necesario. A los 30 minutos se hizo presente en el marcador con un tiro libre que cobró con potencia y que bajó en el momento justo para dejar sin oportunidad a Óscar Pérez y que alegró un encuentro que hasta entonces lucía intrascendente. La segunda mitad se rompió la tranquilidad en la defensa que Pumas había mostrado y el Pachuca estuvo cerca de empatar el encuentro en dos ocasiones, pero entre Saldívar y los zagueros supieron cómo resolverlo. Los tuzos presionaron con la entrada de Puch, pero poco a poco se fueron diluyendo sus oportunidades. Hubo tiempo de debius, Chou Friguerrón debutó con su nuevo equipo y aunque no marcó gran diferencia fue bien recibido por los aficionados. Para lo que no hubo minutos fue para el empate de los tuzos que, algo mermado por las bajas, tendrán que esperar para obtener su primera victoria. En la próxima jornada los dirigidos por Francisco Palencia se medirán contra el Atlas, mientras que los tuzos recibirán en casa al América.